Como muchos bien ya sabemos, el juego héroes de alta energía inspirado en Apex Legends, que fue lanzado el año pasado en China, se presume que este año llegue de forma global. Sabemos también que al parecer, este juego solo es de Tencent Games, claramente con el consentimiento de Electronic Arts, donde al parecer el uso de ideas y conceptos de Apex Legends, fueron concedidos en forma de compensación por el cierre de Apex Legends móvil, ya que un estudio de Tencent Games conocido como Light Speed, ayudó a Electronic Arts en el desarrollo del juego, y se encargaba de su soporte. El caso es que el juego héroes de alta energía, en su más reciente actualización ha agregado en una de las tiendas de aplicaciones chinas, la descripción Apex Legends, incluso a simple vista está la letra Apex. La cuestión es, acaso este será el nombre con el que se conocerá el juego de forma global, acaso con el cierre del Apex móvil, estas dos empresas llegaron a algún acuerdo donde Tencent podría usar conceptos del Apex Legends, incluyendo el uso de su nombre en la versión global. Y a cambio Electronic Arts recibe algún porcentaje de las ganancias, y así recuperan algo de lo que perdieron con Apex Legends móvil. Pero de esto será así, donde queda el regreso prometido de Apex Legends móvil. O tal vez es simplemente una estrategia de marketing de la empresa china, para que la gente relacione este juego, con el juego de PC y por ende obtener más descargas. El hecho es que esto está muy interesante, y pueden venir sorpresas para con este juego. Yo pienso que de salir héroes de alta energía de forma global, no tendría ningún sentido que saliera nuevamente Apex Legends móvil, más teniendo en cuenta que la experiencia de Electronic Arts en juegos móviles es nula. Y por el otro lado tenemos a Tencent Games, y sabemos la gran optimización, contenido y calidad que traen sus juegos. Creo que sería difícil que convivieran ambos juegos en el mercado global, así que lo más probable es que salga héroes de alta energía de forma global, y veamos mucho contenido de Apex Legends, como mapas y personajes, eso aparte del buen contenido que agregue la E-Speed, como lo hizo en las dos primeras temporadas de Apex Legends móvil. Porque esas temporadas donde llegó Fade y luego Rhapsody fueron increíbles. Ya luego Electronic Arts recortó el presupuesto para el soporte. En fin mi voto de confianza siempre es para Tencent Games. ¡Gracias!